¿Qué es la colaboración de Zacatecas? ¿Qué es la colaboración de Zacatecas? ¿Qué es la colaboración de Zacatecas? Yo tengo un trabajo profesional y tengo la confianza de que en su momento se habrá de encontrar al o a los responsables, no solo de la muerte de este joven estudiante, sino también de quienes fueron lesionados en esas acciones. ¿Qué es la institución? Mira, yo creo que es una institución que ha sido formadora de muchos maestros que hoy esos maestros han sido los que han permitido también que haya una educación mucho más, con un sentido mucho más amplio y con un compromiso también social. Pero indudablemente que en esta institución el gobierno va a seguir apoyando a las escuelas normales y en este caso particular a esta escuela normal rural, que es una de las que todavía en el país es un ícono y representa realmente para Durango una gran oportunidad de que ahí se sigan formando a maestros. Pero indudablemente que quienes se aparten de ellos no lo vamos a permitir, vamos a apoyar a las maestras y maestros, a los jóvenes que de veras vayan con el ánimo de prepararse para servir a la educación. Pero indudablemente que no vamos a permitir que en esa institución haya quienes tengan otros intereses y que en vez de estarse preparando para educar, lo estén haciendo en algunos casos para delinquir. Así es que quede claro... ¿Hay ingobernabilidad en esa escuela? ¿Hay ingobernabilidad en esa escuela? Y hoy, pues lamentablemente por el fallecimiento de una persona, nos permitió saber que ahí se llevan a cabo prácticas que no son las que merecen los jóvenes que aspiran a ser maestros, que aspiran a servir a la sociedad desde la trinchera más importante que es la de educar. Gobernador, ante el posible regreso del doctor Enríquez a la alcaldía, ¿es sano tanto movimiento en el municipio? Gobernador, ante el posible regreso del doctor Enríquez a la alcaldía, ¿es sano tanto movimiento en el municipio?